hola queridos suscriptores tenemos esta hermosa unidad de transportes córdoba callocería troyano calypso motores caña un lujo la verdad me encantó acá tenemos el frente de la unidad me gusta muy lindo colectivo interior impecable un vídeo así quería hacerse bastante pero bueno casi nunca se da acá tenemos el interior muy lindo y es un espectáculo puede traerles un videito así para los suscriptores y